Música Con porque me tienes a tu mismísimo coño, vamos ¿Alguna otra cosa que decir? No, no, gracias, Tatu No te he preguntado tu nombre Ah, es bonita Sin duda demuestras que Tu intelecto se ha reducido a 600 primarios Creo que desde hace un rato no soy yo que lo has meto en la loca esa Silencio, caso resuelto El Pacorín es el amante de la chica Si mamita vale una mierda ¿Viste? 300.000 euros entre 9 33.000 que salimos por cabeza Muestro mi absoluta negativa A esta locura de plan ¿Pero tú que te crees que estamos en el Congreso de los Diputados, guapa? Mientras te quitas de mi mesa Y me dejas continuar mi lectura Es lo único interesante que hay en esta sala ¿Si? 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 Gracias.